¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como recordáis, hace unas semanas hice una batalla de cajas contra Poker, en la cual gané sus guantes, pero perdí mi AK Neon Raider y quiero recuperar ese AK. Para ello, vamos a hacer una competición abriendo 20 paquetes souvenir y aquí puede pasar de todo. ¡Poker, dame el AK! ¡Oh, qué pasa Blakerini! ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, estoy inspeccionando ahora mismo en toda mi pantalla un arma que se llama Grachemile Black y que honestamente me gustaría que se quedara hoy aquí. Pues a mí, ¿sabes lo que no me gustaría darte? ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Este bayoneta fada que es tan bonito, Poker! ¡Este bayoneta que iría tan bien con tus guantes, que iría tan bien con tu inventario! Quedaría perfecto en mi inventario, la verdad, Blak. Pero sinceramente prefiero quedármelo yo, la verdad, porque me gusta. Quiero y espero recuperar mi AK porque la he hecho mucho de menos. De hecho, me he comprado una igual, pero no es lo mismo, Poker, no es lo mismo. Porque tiene esas pegatinas... ¿Cómo va a ser el sistema de puntuación? Cada uno va a abrir 20 cajas, las grises no cuentan nada, las azules claritas un punto, azules normales dos puntos, moradas cuatro puntos y rosas, si Dios quiere saldrá una, seis puntos. Así que, Poker, yo creo que ya está todo dicho. ¿Estás preparado para la apertura? Eh, sí. Quiero añadir una cosilla, súper rápida. Pensad que, aparte de lo que vamos a apostar, en este paquete hay armas que cuestan una pasta pero descomunal. Ah, sí, bueno. Eh, la M4S Control Panel es la M4 más cara del juego, Souvenir, evidentemente. Esta Glock, Souvenir en Minimalware es una auténtica locura. También 800 euros, creo. Y el AVP Factory New, creo que vale bastante. Bien, casi 200. ¿Factory? Eh, sí. Pues ha bajado. Factory New casi 200 cuesta. Pues yo soy... Vamos al lío. 20 cajas, vamos. 3, 2, 1... ¡Vamos con la apertura! Vamos al lío. Vamos a ver qué es lo que sale. Y... Un puntito. Vale. ¿Y este cómo se llama? Lian Malta es que... Vaya nombre, colega. Seguimos, Poker. Vamos a ello. Me acaba de pasar una rosa. Nadie la ha visto. Vamos a poner los ojos chinos. Otro punto Poker. ¿Otro? ¿Dos? Sí. Y ¿sabes lo gracioso? Se me ha quedado la AWP. ¡El AWP! ¡Se me ha quedado! Vamos a darle otra. Eh, la MP7. Ah, vale, que es un punto. Vale. O sea, llevas dos. Sí. Me acaba de comer una Grace. Me gustaría estrenarme, la verdad. ¿Te gustaría estrenarte? A mí... Ay, mi madre en medio. Mientras no te estrenes con una molada, una rosa, yo soy muy, muy feliz. Venga, vamos al lío. ¿Siguiente? Nada, yo sigo palmando. Vale, yo he llevado cuatro. Esta sería mi quinta. ¿Vale? ¿Tú cuántas llevas? Vale, te digo. Eh... Una, cuatro. Vale. Vamos. Vamos, estamos igual. Y bueno, lo único... No voy a volver a abrir contenedor. Otra Grace. Lo único que nos faltaría sería hacer contratos, ¿no? Que eso también lo podríamos... No, pero no, claro. Pero me refiero en un futuro, claro. En vídeo. Otro puntito, póker. Ya llevo tres. No están abriendo, tío. Estaba prestado demasiado atención. Te espero, te espero. Venga, un punto. Me sacas dos. Ay, mi madre. ¿Qué ahora? Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, siguiente. Vamos. Queremos recuperar el AK. Mis suscriptores están ahí. ¡Ay! Otro puntito, Black. Cago en diez. A mí se me ha quedado al borde. Vale. Estaba diciendo mis suscriptores. Están ahí en los comentarios animándome. Porque quieren volver a ver ese AK. La otra le ha suplantado la identidad. Es una real mierda, aunque sea la misma. Esto y la mierda, la otra es gris. Eh, yo también. Me sacas un puntelé solo. Abrir. Siguiente. Vamos, la querini. No ha caído la tensión. Les acaba... ¿Eh? No ha caído ninguna sola, ninguno. No. Y se me ha quedado al borde. Se me están quedando al borde todas, fucker. No está bien. Para que después me aparezcan a mi del tirón. ¡Vamos! Venga, va. Bueno, el souvenir es una locura, ¿eh? Lo de que no se puede hacer contratos. ¡Ojo! ¡Dos puntos más! ¿Dos? Sí. ¡Ay, mi madre! ¿Qué azul es? Entonces, la P90. De Sergei. ¿Qué le voy a ver hoy en la Blasco Series? ¡Madre mía! ¿Cuántos puntos me sacas? Tres. Pues te saco tres. ¡Ay, mi madre! Que esto pinta muy mal, amigo. Venga, va. ¡Abrirme! 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 ¡Ay, puta madre, tío! Se me queda al lado de la UVP. ¿Qué ha pasado? Vale, te saco dos. No lo sé. Luego hagamos cuentas, ¿vale, Blanc? Yo me he tenido la vida entera. Vosotros nos vemos abriendo. Ya es el típico momento en el que estamos muy tensos y no prestamos atención a nada más. Yo sigo abriendo, ¿eh? Sí, sí. Tú dale, tú dale. A mí me quedan ocho, ¿vale? Azules. Por favor. ¡Ay, mi madre! ¿Te quedan ocho? Me quedan ocho. Dos, cuatro. A mí siete. Te espero. Otro puntito más. Oye, de verdad, cálmate ya, cantanta azul clarito y prepucios. El AK, tío, el AK, el AK. Venga. Una rosa, tío. ¡Abrir! ¡Vamos! Ha pasado el AOVP. ¡Ojo! Madre mía, tío. ¡Eh! ¡No, hombre, no! Al lado de un azul. No, de nada, de un punto, tío. Pero es que cualquier cosa lo mismo me vale. Tres puntitos, ¿no? Una morada te hace ganar. Una morada... Pues no. Te haría empatar porque he sacado otra azul clarita. Cuatro puntitos. ¡Qué paliza es esto! Esto va a aparecer en X vídeos. Cuando vayáis a hacer cosas, ahí estará. Yo sigo, yo sigo. Pasan un montón de azules, tío. Y luego al final que me llevo, ahí está una Five Seven. Tres mil jerarones. Sí, pues yo también me la... Ah, no, yo me llamo la P250. Y después... Y después dice la gente... Esto sigue abriendo. Después dice la gente... Oye, Black, vende los paquetes souvenir o los abro. ¿Qué vas a abrir, hijo puta? Véndelo corriendo. Y sabes lo gracioso de ese vídeo, ¿no? Justo cuando me toca, digo... No abráis estas putas cajas porque son una real mierda. Nada, nada. Black, me quedan dos, tío. Me quedan dos. Yo creo que esto ya es GG. No sé cómo va la puntuación. Estará por ahí. Ay, mi madre. Abre el contenedor, por favor. ¡Oh! Porque sí, sí. Ya está, ya está. Otra AWP. AWP. Ya está. Dos puntos más. Dos puntos más. O sea, que me quedo una caja y tendría que sacar una rosa. Sí. Oye. No, nada. Bueno, póker, dame mi AK. Capullo. Escúchame que me ha caído. O sea, te digo los puntos que llevo ahora mismo. ¿Dos? ¿Tres? Tres puntos, tío. Tres puntos. Te has hinchado. Qué asco, de verdad. Abre el contenedor. Por favor, una rosita, tío. Lo empato. Una rosa. Échala. Venga, vamos, otro a gris. Sí, señor. ¡Vamos! 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 Sí, me encanta. Vamos a deshacernos de ese AK que la tenía en mi inventario y que no la quería para nada, eh, pero para nada, la verdad. Me está afectando eso. ¿Cómo que no la querías? Qué sarcasmo, cabrón, es sarcasmo. Oye, no le cambies el nombre, eh. Eh, ¿cómo se llama? Bracha y Mele Black. Pues vale. Vale. La que se puede decir. No he visto tiempo más egocéntrico en mi puta vida, que se da gracias a sí mismo por la skin suya. Oye, escúchame. Me la quedaré, me la quedaré. Pero de probabilidades, eh. O sea, me has empezado a sacar y no te he podido remontar en ninguna. He cogido el sprint, póker y vamos. Sí, la quería, tío, la quería. Oye, me da mucha rabia que haya sido tan desigualado, eh. Bueno, pues no pasa nada. Para eso, tienen que ver el vídeo de tu canal. A ver qué ha pasado. Tenéis el enlace en la descripción. A ver si le he vuelto a reventar. Si ha sido más igualado o si él ha hecho cosas raras. Cosas raras. Rampa, he hecho rampa. Ay, mi madre se me va, tío. Oye, me duele, eh. Me duele. Eh, cuando tú me digas. Porque yo de aquí no me voy hasta que la reciba. Eh, bueno, Black, tío, ha sido un placer. Espero que te lo hayas pasado muy bien conmigo y ya nos vemos, ¿vale? Venga, tío. Hasta luego. Y Poker desapareció. Está en China, ¿te imaginas? Me he tirado de la habitación y todo, tío. A ver qué está poniendo. Eh, acero, acerta. A ver. Madre mía, chico, Black. Dime. Escúchame, tú y yo no somos amigos. Somos conocidos, sí. No, no, somos amigos. Somos amigos. No importa. Sí. Vamos a dejarlo en paz, tío. En plan... El vídeo ya está grabado, ¿no? Ya, pero... Ya está, ya está enviada, bro. Ay, qué dolorcito. Me ha dicho una cosa que no se puede decir. Vamos a recibirla. Pues nada, bro, aquí la tiene. Cerda, qué mensaje tan bonito, chavales. Cómo le pica. Aquí la tenemos con mis pegatinas y en el Star Trek. Que seguro que Poker había hecho dos kills en cinco partidas. Pero no pasa nada. Doscientos sesenta, cerdo. Que lo sepas. Que le ha utilidad encima. Y nada, chicos. Como veis, estamos haciendo muchas colaboraciones. Y esto es gracias a vosotros porque vemos que os gusta. Evidentemente, nosotros nos lo pasamos pipa. Así que si queréis más de este estilo, reventad el botón de like que os traeremos el vídeo de contratos. Que como sabéis, yo soy el rey de los contratos a Stax. Le fundí. Me toca fundir la póker. Cuidado con esa South Camaleón que van saliendo de vez en cuando para saludar. Me lo estás diciendo tú. ¿Qué has sacado más South Camaleones en una semana que yo en un año? Eso puede ser. Y charlatanes. Yo soy el charlatán. Pues nada, chicos y chicas. Como digo, tenéis el vídeo de Poker en la primera parte de este reto. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Y nos vemos mañana con dos vídeos. Hellcase y también el vídeo con los jugadores de Neipi. Que lo vais a pasar increíble. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!